... ...lo principal es ilusión... ...la ilusión de los niños por participar... ...por estar en la Vuelta a España... ...por estar en la Vuelta a Junior Cofidis... ...que es la novena edición... ...y están la verdad es que ilusionados... ...y muy contentos con participar... ...y luego quedarse a ver a los ciclistas profesionales... ...a sus ídolos. La bici les hace una ilusión enorme... ...es una forma de sentir ellos... ...su pequeña libertad ¿no?... ...de salir con los padres... ...de salir a darse su paseo y tal... ...entonces muy contentos y muy ilusionados... ...porque hemos hecho esas aulas ciclistas Cofidis... ...en todos los colegios que hemos estado... ...y nos han transmitido mucha ilusión los más pequeños. ...el deporte a mí me parece que es una escuela... ...y el ciclismo en particular... ...una escuela de tesón... ...de energía, de compañerismo... ...de tantos valores que tiene asociados... ...hoy el ciclismo que a mí me parece... ...que es un deporte excelente realmente... ...lo importante es que hoy los chavales lo pasen bien... ...que hagan su recorrido... ...que no se caiga nadie... ...que no hagan tonterías... ...y que disfruten de la bicicleta. Los niños de la Vuelta Junior... ...un santo y seña ya de la Vuelta España... ...sin duda una de las acciones más importantes... ...la Vuelta no es solo ciclismo profesional... ...la Vuelta es algo más... ...en este caso también es ciclismo para niños... ...pero además un ciclismo didáctico... ...un ciclismo que lo que quiere... ...es enseñar a los niños cuestiones de seguridad vial... ...de salud, de circulación en carretera... ...también de entretenimiento y de diversión... ...con lo que es la Vuelta... ...y bueno pues al final tratando de dar cabida a todos... ...también tenemos una carrera femenina... ...los dos últimos días de la Vuelta... ...y un montón de actividad... ...es todo para que al final la Vuelta... ...sea lo que tiene que ser... ...que es la Vuelta de todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!